En una finca ubicada en el corregimiento palestina de Tamalameque Cesar, fue localizado el cuerpo sin vida de un vigilante identificado como Juan Carlos Covilla Gómez de 41 años, quien presuntamente fue perseguido por los sicarios en motocicleta y le propinaron un disparo, además de dejarle un letrero amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. La Policía Nacional reportó que los hechos ocurrieron exactamente en la finca Buenos Aires, a donde según informaron dos habitantes del sector, habían ingresado dos sujetos que se movilizaban en motocicleta persiguiendo a otro ciudadano y sin mirar palabras, le propinaron un disparo con arma de fuego que le causó la muerte de manera inmediata. Al llegar al lugar, la comisión policial fue hallado el hombre de Tez Morena, quien vestía una camisa blanca con azul, bermuda jean y chanclas color marrón, y a su lado un letrero elaborado en cartón con letras blancas que decía Cuatrero, autodefensas gaitanistas presente. Los hechos son materia de investigación para las autoridades, quienes buscan establecer el móvil del crimen. Al lugar se acercó una comisión de la SIJIN, quien se encargó del levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Agua Chica. La víctima también era jugador de fútbol, disciplina deportiva que con constancia practicaba en la zona, según manifestaron algunos moradores. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.